¡Hola! ¿Cómo va? ¿Cómo andas, Lucas? ¿Todo bien? ¿Cómo estás vos? ¿Todo tranquilo? Bien, bien, tranquilo. ¿Cómo venís pasando este feriado? Bien, bien, tranquilo, tranquilo. La verdad, hace un ratito estaba ahí armando unas cositas nuevas que venimos preparando con Links. Así que, tranquilo, disfrutando tranquilo. Bien, bien. ¿Cómo vienen llevando esta eterna cuarentena que nos tocó? Y la verdad que la estamos llevando de la manera más productiva que nos sale, digamos. Bueno, hicimos un disco en el medio de la cuarentena. Ahora estamos... Que no es poco. Que no es poco. También ahora estamos componiendo mucho, también usando el tiempo que tenemos. Las reflexiones, capaz, a las que nos vemos forzados con tanto tiempo así encerrados, también para tener nuevas ideas y componer. Estamos cerrando música nueva para lanzar, así que estamos activando lo más que se puede. Bien, bien. Vamos a contarle un poco a la gente que quizás no conozca la banda. ¿Quiénes Links? ¿Cómo sé? ¿De dónde son? Y qué hacen, prácticamente. Para darle un pantallazo al que quizás no conozca la banda. El que la conoce debe decir otra vez esta pregunta pelotuda, pero bueno. Vale recalcarlo para la gente que no lo conoce. Bueno, nosotros somos una banda de la ciudad de La Plata. Nos gusta decir que hacemos rock alternativo, indie rock, pero bueno, es del tema de los géneros y eso siempre es algo ahí delicado. Así que hacemos eso, hacemos música alternativa más que nada. No nos gusta nunca encerrarnos como a nadie, creo, en nada. Pero bueno, somos una de las varias propuestas que hay acá en la ciudad de La Plata y estaría bueno que nos escuchen y que nos den like y todo. Sí, creo que es uno de los procesos más complicados, ¿no? El poder ser masivos. Yo no digo popular, el popular puede ser cualquier cosa, pero ser masivo en la música hoy en día cuesta mucho. Sí, sí, porque además creo que también hoy la música con la posibilidad que hay de escuchar todo y la cantidad de propuestas que hay todo el tiempo, nada, tiene que ser algo muy grande, ¿viste? Para que se convierta realmente en masivo. Yo siento que hoy hay también muchos públicos como de las distintas movidas que hay, ¿viste? Entonces, también más que nada por eso. Pero tiene su lado bueno, creo yo, también, que hay público para todo. Así que está bueno. Y a la hora de componer, ¿cómo son? ¿Quién compone melodías? ¿Quién compone letras? ¿O lo hacen los dos? Bueno, la mayoría de las cosas que hay publicadas de Lynx, es todo, las letras son de Dani, y la música hecha así entre las distintas formaciones que fue teniendo el proyecto. Y ahora, hace poco, me animé a empezar a componer un poco yo también, así que ahora estamos ahí entre los dos con Dani mandándonos ahora en cuarentena, cada tres, cuatro días nos llega un mensaje, o a mí me llega un mensaje de Dani, o yo le mando un mensaje a él con, che, tengo esto, pum, y tenemos un drive que estamos llenando ya, no nos queda espacio en el drive para la cantidad de canciones que estamos haciendo. ¿Cómo llegaste a ser baterista? ¿A que te guste la parte percutiva, quizás, de la música? Yo creo que es algo medio natural, capaz que hay en la música, viste que siempre la percusión, lo rítmico, es como medio lo más intuitivo, por así decirlo, a lo que llegás primero, me parece a mí, o a mí me pasó eso. Y nada, de muy chico, yo veía videoclips en la tele, escuchaba música o lo que fuera, y tengo, justo el otro día, revisando acá entre las cosas, encontré videos míos, de muy chico, escuchando música en la radio de mi casa, con un baldecito, viste, de andar a saber que era, un tachito de metal, con unas cucharas pegándole así, y cantando apasionado a la música, así que, creo que iba perfilado para eso, sí o sí, como que mis viejos me vieron así de chico, y cuando yo le dije, quisiera estudiar batería, me dijeron, y sí, así que, creo que fue lo que se dio. Sí, 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 sí. Lucas, ¿cómo era tu infancia? Si bien sos chico, ¿qué se escuchaba en tu casa cuando eras más chiquito? ¿Qué escuchaban tus viejos? ¿Cuáles fueron tus primeras influencias de la música? Bueno. ¿Ahí volví? Ahí volviste, ahí volviste. Ahora sí. Bueno, mis viejos, acá de chicos, yo escuchaba mucho León Gieco, mucho rock nacional, sobre todo. Fito Páez, Spinetta, mi tío fanático Spinetta, mucho de eso, rock nacional. La verdad que, bueno, mi viejo laburaba, era plomo de bandas, ¿viste? Como también tiene muchos amigos músicos, por los que también yo, siempre que mi viejo se juntaba con alguien o me contaba alguna anécdota de algo, había música de por medio, y bandas así de rock nacional. Así que más que nada eso, sí, rock nacional. Tengo muchos recuerdos de escuchar mucho a León Gieco, o shows de muy chiquito, sí, así, con música nacional, y con muchos temas, ¿viste? Por eso nombran León Gieco, porque es como el recuerdo que más tengo, que me traían a muy corta edad, muchas temáticas así, muy de, temáticas sociales, exacto. Como, sí, ese plano de cosas de acá del país que me movió bastante, y creo que, que nada, me abrió mucho la cabeza de chiquito. Y hoy en día, ¿seguís por el lado del, por el palo de Gieco, pa, es por allá, o abrís un poco el... No, no, abrí, abrí un poco, este, sobre todo, también empecé a escuchar música después más en inglés, ¿viste? Y otro palo de cosas, empecé a encontrar otras cosas en la música, que capaz de chico no había tanto, acá en mi casa se escuchaba todo así, rock nacional. Pero la verdad, me considero alguien bastante abierto a todo, ¿viste? Qué sé yo, depende, el otro día veía un video en YouTube de alguien que hablaba como de que hoy las formas de escuchar música, ¿viste? Están medio asociadas a distintas actividades. Bueno, ¿qué música escucho cuando voy en el auto a tal lado? ¿Qué música escucho cuando estoy tranquilo en mi casa? ¿Qué música escucho cuando me junto con mis amigos? Y así, entonces, creo que también tengo esa forma medio de escuchar la música, me adapté un poco a eso, entonces es como, oscila entre varias cosas, así que un poco de todo, sí. El otro día, en otra entrevista, charlábamos un poco sobre qué formato de música hoy en día se escuchaba, y hablábamos justamente de esto, de los momentos en los que se escucha música y que se perdió un poco el ritual de sentarte con disco físico en la mano, leer un poco el libro, ver por dónde viene el tema del hidroconductor del disco y demás. ¿Lo ves un poco así? Sí, a mí, bueno, hace un tiempo encontré en la casa de mi abuela un equipo que tenía para reproducir vinilos, ¿no? Entonces, me lo traje a casa, lo pusimos a punto, y empecé a comprar vinilos y todo, y encontré esto, como vos decís, una forma que después hablando con mis viejos es como me decían, bueno, así es como lo escuchábamos nosotros, ¿no? Eso de poner el disco, de leer todos los créditos, las letras, todo, ver, no sé, apreciar como el momento, así que aprendí un poco también a moldarme a esa forma de escuchar, pero creo que también tiene mucho que ver con que yo soy músico también, ¿no? Entonces, le presto mucha atención. Pero tampoco me voy a ser el que me encanta sentarme los domingos por la tarde horas a escuchar discos, porque la verdad es que no, o sea, yo escucho así, soy modo Spotify, yo ya me adapté y toda la gente que conozco también lo escucha así, entonces uno termina adaptándose a eso, ¿no? Tal cual, tal cual. Fueron parte de, a mi criterio, a mi gusto personal, fue de fallar, dijo tu Sam, de uno de los festivales más importantes, hoy por hoy vía streaming, que fue el Billboard. ¿Cómo llegaron? ¿Cómo fue la invitación? ¿Los sorprendió? ¿Qué sensaciones pasaron por sus cabezas? Y la verdad que sí, nos sorprendió un poco por el hecho de que no somos una banda, ¿entendés? De repente se hablaba del festival Billboard y aparecía Kea en la tapa del festival, y nosotros, viste, como no somos alguien con tanto alcance. Pero sí, nosotros llegamos a ese festival porque habíamos tenido una mención anterior con un disco que sacamos en 2019, que se llama Ruinas. Bueno, te decía, entonces, a nosotros nos habían hecho una mención y nos habían agregado una playlist desde la página de Billboard, la oficial, digamos, Billboard de Estados Unidos. Habíamos entrado con uno de los temas de Ruinas. Entonces, se ve que quedamos también ahí como en el mapa de las bandas argentinas que tenían algo ahí entre manos, y nos llegó la invitación. La verdad que nos llegó la invitación también medio, como que no lo esperábamos, y salió. Así que lo hicimos como nos salió hacia las apuradas, armamos medio, pusimos unas velas, qué sé yo, armamos el formato reducido que se ve en el video del festival, y salió bueno, por suerte quedó copado. A nosotros nos sirvió mostrarnos, estábamos compartiendo cartelera con muchos artistas de mucho reconocimiento, ¿viste? Entonces, nos sirvió como para mostrarnos también, para mostrar, que estamos acá, también estamos activos, estábamos tú, bueno. Eso te iba a preguntar, si el post-festival fue productivo, ¿no? Si les abrió algunas puertas, no te digo por ahí alrededor del país, que por ahí uno con un poco más de esfuerzo las puede lograr, pero a nivel latinoamericano, puede ser un festival que se transmitió fuerte. Sí, lo que más nos llegó también, fue como gente que capaz habíamos contactado desde otras partes de Latinoamérica, o lo que fuera, y nos llegó como el mensaje de, che, vi que estuvieron acá, buenísimo, como, va en serio. Ah, mirá, viste. Claro, claro, sí, 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 así que, no, estuvo bueno, estuvo bueno. Me decías antes que en esta cuarentena estuvieron editando un disco, contamos un poco sobre él. Bueno, en la cuarentena, nosotros para esta altura del año, digamos, íbamos a estar o de gira, o terminando un disco que teníamos ahí planeado, pero bueno, lógicamente se interrumpe todo, y con todos los planes que teníamos para este año, como que nos estábamos re inquietos, viste, y dijimos, bueno, vamos a hacer algo con esta energía que tenemos acumulada, tenemos que ponerla en algo productivo, así que decidimos hacer un disco con reversiones de Ruinas, que es un disco que nosotros sacamos en 2019, y para reversionar el disco decidimos incorporar colaboraciones de artistas de diferentes partes de Latinoamérica. Está Galabrie de Perú, Coco CC de México, está Telebeat, que es una banda colombiana que la rompe, también está Fus de Ley y Francisco Sonur de acá de Argentina, de La Plata, así que hicimos como, quisimos volcar un poco todas las reflexiones que estábamos teniendo durante este así periodo de cuarentena, y como que, no sé, a nosotros personalmente con Dani hablábamos mucho que nos pasaba eso de mucho la introspección, y revisar cómo es uno, qué quiere uno para su vida, los vínculos, demás, y entonces dijimos, bueno, como estaría bueno repensar nuestra música, y así salió este disco que se llama Ruderal, que además también el nombre hace alusión a... Ruderales son las plantas que tienen la capacidad de florecer en zonas inhóspitas, como con mucho... el paso del humano, digamos, le arrolló donde se iban a desarrollar, y sin embargo tienen la capacidad de poder florecer igual, y así nos parecía como que la música y un montón de arte en general ahora, a pesar de toda esta situación así fea que estamos transcurriendo, aparece como algo bueno, ¿no? y positivo, y aparecen nuevas ideas, y aparece la originalidad para hacer cosas por streaming y demás, entonces medio que volcamos todos esos conceptos de repensar lo que ya tenés, los vínculos con otras personas a través de los artistas afuera, y también esto de que a pesar de todo el arte nos sigue salvando siempre, entonces quedó lindo, está bueno. ¿Cómo era el año que vos me dijiste? En este momento estaríamos de giro grabando un disco, ¿cómo habían diagramado el 2020? Bueno, nosotros en diciembre del año pasado, grabamos en el mejor estudio en Capital, grabamos cinco temas nuevos, arrancamos una producción con Pipe Ceballos de SOE de México y Martín Chan, en sello Afónico Music, y teníamos planeado a principio de año terminar el material lógicamente, y como el estudio de Pipe está en México, viajar a México a terminar el material, y de paso ya girar con nuestra música, también pensábamos, bueno, volver a girar un poco por el país, ir a Rosario, ir a Córdoba, también salir un poco de la ciudad y de Capital Federal, y también estaba la posibilidad de abrirnos un poco a ir a Chile, a Perú, o sea, teníamos un año que iba a ser movidísimo, pero bueno, se quedó quietísimo, así que íbamos a tener muchas cosas, pero bueno, por eso, con toda esa energía que nos quedó, como para no quedarnos quietos, armamos el disco este, y ahora también, de a poco estamos terminando las mezclas de eso que empezamos en diciembre, ya de forma remota, encontramos la mejor forma así de hacerlo, así que estamos terminando las mezclas, y armando videoclips, así que a fin de año sale todo ahí lo nuevo, y va a estar buenísimo también. Para ir llegando más o menos a un final, ¿cómo te imaginás el 2021? Y espero que sea sobre todo diferente al 2020, que se puedan hacer muchas cosas, y yo, si todo sale bien, y podemos reencontrarnos con la gente que queremos, y aparece la solución lo antes posible para el virus, yo creo que sobre todo va a estar como cargadísimo de ganas, porque yo siento que la gente en todos sus proyectos, o al menos la gente con la que yo hablo, todos sus proyectos, sus metas personales, sus vínculos, todo, como que todos nos quedamos con ganas de hacer algo, o teníamos planeado hacer algo que no fue, o ahora nos damos cuenta que tendríamos que haber hecho algo que no hicimos, entonces siento como que vamos a salir todos ahí con ganas de hacer cosas, y eso va a ser entretenido, yo creo, porque vamos a salir todos como a romperla, entonces va a estar muy bueno. Musicalmente, ¿cómo lo esperan ustedes? Desde el Inks al 2021. Bueno, nosotros, como te decía, ahora fin de año, seguramente empecemos a sacar estas canciones nuevas, no sé si todas, pero vamos a empezar a sacar así como en singles, y así que el 2021, seguramente terminemos de lanzar este nuevo material, y nos pongamos a pensar ya el próximo, a grabar lo nuevo que venga, que seguramente sea un álbum así más, tipo 10 canciones, ese formato, y sobre todo, con mucho show en vivo, porque todas las ganas que tenemos de tocar, así acumuladas de todo este tiempo, vamos a tener que tocar muchas veces para saciarlas. Me decías recién un disco de 10 canciones, ¿formato digital o también un formato físico? Y yo calculo que digital, porque es lo más, lo menos costoso, hoy hacer un disco físico, es mucha plata, es mucha plata, y para recuperar esa plata, te tenés que asegurar muchas ventas, ¿viste? Y hoy también que la gente casi no compra discos físicos, entonces, yo creo que va a ser digital, si le va bien, se hará algo físico, pero bueno, en principio todo digital. Bien. Lucas, antes de agradecerte, te invito a que invites, a la gente, a ver dónde puede encontrar la música de Lynx. Dale, bueno, a Lynx nos pueden encontrar, bueno, acá en el Instagram, y en todas las redes sociales, estamos como Lynx Música, L-Y-N-X Música, y también estamos en todas las plataformas digitales, Spotify, Bandcamp, iTunes, YouTube, y demás, también como Lynx Música, y tenemos ahí, está el Ruder, el que estamos presentando ahora, y también nuestra música anterior, videos viejos, así que, nos pueden encontrar todos, en todos lados, así. Lucas, muchísimas gracias por el espacio, y por el tiempo, para mí, un placer entrevistarte. Ahí va, gracias, gracias a vos, gracias a vos por el espacio, y por la charla. No, por favor, un placer, nos vemos. Dale, abrazo. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video